El Team Barserico explora un circo abandonado de la Deep Web Familia, por esta noche he rentado un circo en la Deep Web Siniestros misterios aguardan tras las puertas ¡No se vaya que no he terminado! Una vez despierte la maldad que allí se oculta El horror les helará la sangre Ya, ya, ya Y deberán hallar la forma de escapar ¡Basta! ¡Ayuda! ¡Aunca ha salido, parce! Ya los está esperando Enfrentarán a horrendas criaturas ¡Ayuda! ¡No! ¡Aunca! Y quizás nunca logren salir de allí ¡Pues ya es el corazón! ¡Ayuda! ¡Los vieron! ¡Los vieron! ¡Los vieron! Familia, para esta noche he rentado un circo en la Deep Web Se dice que este es uno de los lugares con mayor actividad paranormal en esta ciudad Y por eso quiero pasar la noche aquí para ponerlo a prueba Así que familia, sean bienvenidos Este lugar está asombroso Miren la cantidad de objetos interesantes que hay aquí Además hay un segundo piso Este lugar es enorme Nunca había estado en un lugar así tan épico ¿Qué opinan, chicos? La verdad, valió la pena todas las horas que pasamos en carretera para llegar aquí Pues imagínate, si este es el recibimiento No me quiero imaginar todo lo que hay acá en todo este espacio ¿Quieres que te sea sincera? A ver, amor No me está gustando, ya me dio miedo La temática es... ¡Shh! 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 No digas mamadas, Tatiana, de por Dios ¡Respeta a mi mamita! ¡Rodos de azúcar! ¡Ronald! 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 Espérate, Ronald, no Ronald, no agarres eso Y menos te lo co... ¡Ronald! ¡Escupe eso! ¡Escupe eso! ¡Ronald! ¡Eso puede estar envenenado! ¡Viejo, Ronald! ¡Eso también puede estar muy viejo! ¡Ya puede estar pasado! ¡Nomás mira esta cicla! ¡Es súper clásica! ¡Y mira esas pancartas! ¡Es de hace años! ¡Demasiados años! ¡Mira eso! ¡No! 19, creo que encontramos a tu madre ¿Qué? ¡Sí! ¿Estás diciendo que me parezco a eso? ¡Pues creo que sí! ¡Es una ofensa para mí si dices eso! ¡Pues yo diré que las de allá se parecen a la mujer barbuda y a Santi! ¡Creo que sí! ¡Miren! Este gorila está más grande que la mujer barbuda Y de algo sí estoy seguro Y es que es más barbudo que la mujer barbuda Mira, Forse, un lindo gatito ¿Tú qué crees? ¿Que es un gatito, un tigre, un león, una pantera o un fuma? ¡Es un michi! ¡Cree! ¡No, no, no! Es una ardilla ¿No le ves la cara ardilla que tiene ese personal? ¡Eso no es una ardilla! ¡Es un michi! ¡Fuerce! ¡Te he comido mucho dulce que ya ve lo diferente! ¡Mira eso! Es la ilusión de que este lindo gatito Te está observando Y miren esta chica haciendo una acrobacia en la tela ¡La tela es real! ¡Juraba que era parte del cuadro! ¡Para! ¡Quieto! ¡No! ¡No, no, no! ¡Lunan! ¡De dónde sacaste este cuchillo, por favor! ¡Tengo que darle la manzana! ¡19! ¿Para qué te prestas para esto? ¡Uy, casi le doy! ¡Ey! ¿Te puedes comportar, por favor? ¡Sí, señor! ¡Qué aburrido! ¡No, es que esté aburrido! ¡Hay que ser responsables! ¿Sabes qué hay atrás de los telones en los circos? ¿Qué? ¡No! ¿Qué hay? ¡Un espectáculo! ¿Pero qué estás diciendo? ¡No hay nadie aquí! ¡¿Qué es eso?! ¡Por Dios! ¡Ven, carajo! ¡Dios! ¡Miren eso! ¡Chicos! ¡Vámonos! 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 ¡Ok! ¡Cierra eso! ¡Cierra eso! ¡No puedo! ¡Ya empezó el show! ¡Cierra eso! ¡Cierra eso! ¡No nada! ¡Cierra eso! ¡De miedo! Yo creo que es mejor que hagamos caso ¡No, no, no! ¡No tenemos que ser de caso! ¡Mira eso! ¡Se cubre el juego! ¡Ch! ¡Cállate! 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 ¡No puedo creer lo que estamos viendo! ¡Ey! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Nos vas a quemar! ¡Con cuidado, chicos! ¡Con cuidado! Creo que ya fue suficiente ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Vámonos! 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 ¡Oh! Quizás se puedan pagar con nosotros ¿Va a quemar todo este lugar? ¿O alguno de nosotros va a resultar quemado? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡No volvemos! ¡No se vayan que no es terminado! Chicos ¿Qué hacemos? Déjala terminar su show ¿Pero cuánto va a durar este show? ¿Cómo va a terminar el show? ¡No sabemos! Miren eso Está haciendo demasiada calor aquí ¡Por Dios! ¡Ya! ¡Creo que fue suficiente! ¡Estuvo increíble! ¡Estuvo increíble! ¡Estuvo increíble! ¡Diño! ¡Oh, por Dios! Nunca habíamos leído que iba a estar alguien aquí en este lugar ¡Se supone que estaba abandonado! ¡Ya no! ¡No se está fijando! ¡No se está fijando! ¡No se está fijando! ¡Ja, ja, ja! ¿A dónde vas? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¡Se fue! ¡Apaguen eso! ¡Apaguen eso! ¡Apaguen eso! ¡Apaguenlo! ¡Apaguenlo! ¡Chicos! ¡Apáguenlo! ¡Vas a quemar! ¡Apáguenlo! 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 ¡Se va a quemar esto! ¡Ven! ¡Alejenlo! ¡Alejenlo! ¡Se va a quemar este lugar! ¡Rápido! ¡Apaguen esto! ¿Y cómo lo apagamos? Traigan agua, agua, agua Amor, por favor, cálmate Lo importante es que logramos apagar el fuego Y que no se incendió este lugar junto a nosotros Yo sé, yo sé Escúchame, escúchame, amor Por favor, cálmate Amor, me quiero ir, me quiero ir Tómenle a tu trabajo por ningún lado Este lugar es inmenso Carla, ella nos puede dar muchas respuestas a todas las preguntas que nos están surgiendo En la página no había nada en la descripción de que iba a haber alguien aquí Se supone que este lugar no es habitado, chicos Pues si quieres obtener información, creo que deberíamos ir todos juntos Este lugar es inmenso, tiene un segundo piso Solo buscamos acá en el primer piso Vámonos a la casa ya, sí, no quiero estar más en ese lugar Sí, no perdamos más tiempo acá Pero espérate, no tenemos que irnos todavía Además que esto es un espectáculo Pero quizás fue la experiencia del lugar Claro que no En ningún momento decía que todo esto iba a suceder Ya, para ti Relájate, ¿qué dice acá? Circo, eso es lo que nos están dando Un show Calma, calma Es la chica Es la chica que está haciendo todo esto Ya, hay una explicación, ¿sí? Sí, sí, sí ¿Tardis, tú qué prefieres? Una payasa que venga, nos haga un espectáculo con fuego Nos asuste un poco O alguien que nos quiera asesinar Que nos quiera desgollar Que nos quiera quitar la vida Nos quiera desvivir ¿Tú qué prefieres? No prefieres ninguna Es cierto lo que dice 19 Vámonos Amor, mira Tienen mucho sentido lo que están diciendo Fue un espectáculo Estamos en un circo Estoy nerviosa Sí, lo que no sabíamos es que iba a pasar todo esto Nos confiamos Pero creo que no nos debemos de dejar asustar tan rápido Ronald, con cuidado te golpeas Deja eso aquí Vamos a hacer esto sencillo Lo vamos a hacer con una votación ¿Quién vota para que nos quedemos? Yo, yo, yo Muy bien ¿Quién vota para que nos vayamos? Yo, ya meto porque no quiero estar acá Amor, somos cinco contra una persona Respeta la democracia Ustedes no respetaron que yo me quería quedar en la casa Katis, además ya rentamos el lugar Tenemos que seguir investigando Y descubrir todos los secretos que hay Yo no pienso perder el dinero Que me costó rentar este lugar Además que ese fue el primer show ¿Quién sabe qué otros shows tienen preparados para nosotros? Y estoy seguro de que no va a ser el primero ni el último De seguro deben de haber más shows en este lugar Así que, amor La mayoría gana Y vamos a continuar aquí Explorando el lugar Consulta ¿Ustedes hasta dónde fueron a explorar A buscar a esta chica? La verdad Sí, la verdad Fuimos hasta aquí atrás Sí, eso es cierto Porque nos daba miedo Que nos hiciera O sea En realidad no fueron a buscarla Me mintieron Pues sí, fuimos hasta atrás Pero no fuimos tan lejos Además que es mejor que vayamos todos Sí, es que nos daba miedo Está bien Vamos a estar todos juntos Y hay una nueva regla No nos podemos separar ¿De acuerdo? Sí, eso sí A ver, no me vayan a dejar sola por ahí Por ningún lado No me vas a dejar sola Chicos Continuamos con la exploración Y hay que seguir muy atentos Miren esto No me agrada para nada este cuadro Es un payaso que se está saliendo de este cuadro Vamos, continuemos No hay que separarlo Sí, no hay que separarlo De un solo centímetro, chicos Más bien sigamos explorando Está moviendo eso Vámonos de aquí, ¿sí? Vámonos de este lugar Vámonos para la siguiente habitación 19, ¿qué estás haciendo allá adentro? ¡Sáquense de fuera de la mente! Sí, a ver, ¿qué estoy pensando? Dijo, dijo ¡El futuro! ¿El futuro? Tú ni siquiera sabes leer Hay que empezar por Ahí se dice A-H-I Por favor, salte de ahí A ver ¡Léve mi futuro! Ronald, estás embarazado Es un hombre, 19 No, no, eres mujer 19, salte de ahí, por favor Marcelico, te estás quedando calvo Mira, mira eso ¡Qué entradotas! Salte de ahí ¿Qué te estás poniendo viejo? Déjale aplicarte químicos en la frente Porque te pierdas las arugas ¿Qué hiciste? ¿Cómo? Yo no he salido con nada Eso es solo el ejercicio Nada más Ha subido 5 kilos en... No, 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 eso es mentira No, no, no Falto yo, falto yo Santi, sufrirás un trágico accidente cayéndote por las escaleras ¿Qué? ¿19? Salte de ahí Ya fue suficiente, 19 ¿Qué? Me dice que cosas terebrosas van a pasar en este lugar Que van a padecer que tú veras que no... Ay, ya, deja de estar plagando 19, salte de ahí ¡Ay, mujer barbuda, ahora sí estoy grabando! ¡Uy, ay! ¿Estás mamadísimo? Por Dios, no me había dado de cuenta esto Miren Uy, ese maniquí casi me hace tener algo en el corazoncito Ronald, deja eso allá atrás, ¿sí? Jamás dejaré mi cuerpo ¿Y tú qué bebé? Séntale a ver Ronald, ya cálmate un segundo Chicos, detrás de nosotros hay un telón ¿Y qué hay detrás de un telón? ¿Un espectáculo? Entonces, de seguro aquí debe de haber un espectáculo Sí, 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 pero ¿para qué vamos a entrar ahí más? Bien, demos la vuelta y nos vamos para allá atrás ¿Para qué necesitamos retroceder? Necesitamos avanzar Ya estuvimos allá atrás, amor ¡Tati! Además, ¿qué te da miedo? Si mira, no hay nada Solamente hay... ¿Un restaurante? ¿Qué? Sí, de hecho, sí tiene un restaurante Hay un teatro y una sala de espectáculos Era parte de todo lo que tenía este gran complejo Amor, ven No hay nada No podemos ver desde acá Ay, madre, vamos a partir ¡Ronald! ¡Entre de ahí! ¡Ronald, por favor! ¡Deja eso allá atrás! ¡No veo! ¡No veo! ¡Ya veo! ¡Rono! Deja eso allá atrás, ¿sí? Por favor Por favor, lo que dijimos todos juntos No te puedes quedar sola Vamos Por favor, quédate aquí No hay espectáculo ¡No puedo creer lo que estoy viendo! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Miren esto! ¡Se ve muy imponente! Además, está muy bien hecha esta estatua ¡Miren esto! Nadie se acerque Por favor, no lo toque Por Dios, miren Debe ser como una reliquia Está perfecto Pero debíamos ir arriba Yo creo que sí Se me puso la piel de gallina No me gustan los payasos Más estando aquí Deberíamos irnos ya Sí, vamos al segundo piso Vamos Miren esta casa musical Es súper enorme O sea, compárenla al lado mío Yo soy una pulguita Está súper cabezona Como tú, 19 Cállate, 100% Cállame Miren este claro que está acá Es de las pocas cosas que he visto acá En ese sitio que me ha visto Cada vez está De las pocas cosas cursis que he visto aquí ¿Pero está bonito o no? Nada Mejor continuamos hacia el segundo piso Que se está poniendo cada vez interesante Vamos Hay una persona acá ¿Hola? ¿Es una persona o no? No, no es una persona ¿Es una persona? No, no, no ¿Hola? No, no es una persona Es un maniquí ¿Hola? No es un maniquí, mira ¿Hola? No, sí es un maniquí ¿Estás seguro? Sí, sí, no, no Déjame meterse un dedo acá No, no, no Ah, sí, sí Es un maniquí, vamos Es un maniquí Uy, por Dios Casi me da algo No lo vayan a tocar, sin embargo Es un maniquí Pero no lo vayan a tocar Miren La fotografía de un payaso Qué horribilante es Mejor continuemos, ¿sí? Chicos, no se separen Por favor, todos juntos Vamos Otro payaso Otro payaso Otra estatua Otra estatua Otra estatua Vengan Miren esto Parece el abuso De seguro Es parte del show Del escenario ¿Qué demonios? Este payaso está más estético Que el de abajo ¿Qué es su cerebro? ¿Qué es su cerebro? ¿Qué tiene el cerebro afuera? ¿Qué tiene el cerebro afuera? ¿Qué tiene el cerebro afuera? Por Dios Cállate Miren esto ¡No! Qué turbio que estuvo esto Pero no puedo creer Que haya sido un robot Miren el nivel de detalles ¿Qué tiene el cerebro afuera? ¿Qué tiene el cerebro afuera? Además, el cerebro afuera ¡Qué asco! ¡Ah! Está sangrando Eso es sangre Un robot no sangra Eso es sangre Vámonos ya casi ¿Escucharon lo que dijo? Dijo que nos íbamos a morir ¿Ustedes suponemos que los robots no sangran? No debe ser sangre Es imposible que sea sangre Lo más seguro es que sea un animatrónico Tiene características de un ser humano Debe ser algún líquido Debe tener alguna bomba en su cabeza Que hace que segregue esa sangre Bueno, sí Qué inteligente número 19 Pero es un payaso No es un humano Miren esto Y ya, ese toca Parce, seguramente tuvo un corto y trano Mejor es seguir con la investigación ¿No lo crees? Mira, aquí atrás hay cables Debe estar conectada a la silla Ya, más bien no conectes eso Y movámonos de aquí Eso no importa Fue un corto No, esperen Chicos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chicos, hay algo terrible acá ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vienen niñas atrapadas aquí adentro Enjauladas ¡Dios! Acabo de salvar a una niña Esto es explotación de la niñez 19 Es un juguete ¿Qué vas a hacer? 19 19, déjala ya No sabemos que pueda desencadenar eso ¿Y tú crees que esto va a desencadenar algo malo? No es una niña Es como una señora Miren eso No tiene aspecto de niña Parece una niña de la India ¡Jámenla! 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 19, deja eso allá ¡Jámenla! Chicos, ya pueden ponerle seria al asunto Esto no es un juego Sí, sigamos ¡Jámenla! 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 Yo te aconsejo que dejes esa niña allá ¡Jámenla! No te traigas más problemas ¡No te encariñas! ¡Vamos, Samo Hamid! ¡Jámenla! ¿Ya le pusiste el nombre? ¡Sí, sí, Samo Hamid! ¡Parse! ¡Mira! ¡Hay otro póster de un payaso! ¡Acá! ¡Mite! ¡No sé qué será! ¡No sé qué será! ¡Permiso, no veo! ¡Mira! ¡Parse! ¡Esta es de una película, ¿no? ¡Mira! ¡América Horror Story! ¡Parse! ¡Sí, este payaso es muy famoso! ¡Los interruptores! ¡Mira! ¡De pronto hubo una falla acá! ¡Y por eso no funcionó! ¡Tarima! ¡Y allá habían unos cables! ¡Ya no está! ¡Ya no está! ¡Ya no está! ¡Ya no está! ¡No está! ¡Chicos! ¡¿Dónde está? ¡El payaso estaba ahí! ¡El robot estaba aquí! ¡Chicos! ¡Venga! ¡Tú dijiste que suena un poco así porque ya no está! ¡Leo! ¡Amor! ¡Yo qué voy a hacer! ¡Leo! ¡Leo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Calma! ¡Venga, chicos! ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Se supone que hay! ¡Tami! 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 ¡Chicos! ¡No lo supo! ¡Chicos! ¡No lo supo! ¡Fiviérsela! ¡Tami! 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 ¡Se supone que era la foto de un robot! ¡Ey! ¡Ya! ¡No! ¡Tami! ¡Corre! 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 ¡Rápido! ¡Ademênio! Amor, ámame, ámame, ámame ¡Mátame, rápido! ¡Cierra la puerta! ¡Que nervios! ¡Que carajo! ¡Ayuden chicos! ¡Ayuden! ¡Ayuden! Amor, amor ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Shh! Buen silencio Que sea temprano que el trámite asumido No, no puedo creer lo que está sucediendo ¡Cállate, cállate! ¡Tú están hablando! ¡No sabes que es lo mejor! ¡Buena miedo! Se suponía que era un robot y una estatua ¡Ele! Fue tu culpa, 19 ¿Jugiste esa maldita cosa? 19, ¿estás encima de ti con ella? ¿Y qué quieres que haga? ¿Que la deje sola? Ustedes sabían muy bien que vinimos a una casa y no sabíamos ninguna de las reglas Y se pusieron a tocar todo y mover todo Ya, ya, ya Amor, acá nadie quiere esto ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer esto? ¡Buena! ¿Ya están listos? Vente acá, por sí, mirate Entra 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 ¿Qué pasa? ¿Leo? Tenemos palos ¿Este? 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 Por eso, por eso, por eso, por eso Entra, por eso Entra, por eso Entra, entra Entra, entra Entra, entra Entra, entra Tenemos palos aquí para defendernos ¿Acabes o no acabes? ¿Acabes? ¿Qué pasa? No regresaríamos al vacío Ay, no hay nada ¿Qué pasa? Chegó esto Tenemos que utilizar algo para defendernos Detrás de este espejo Mira Mira ¿Pueden salir por ahí? Esta, esta Vamos a tratar Cuidado 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 Vamos a salir No, también está el vacío Solamente hay un vacío Cuidado Sería la única opción Pero ¿Qué hay del otro lado? Nosotros nos deshumamos Mira, no, 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 no Chicas Queremos aquí, ¿sí? Queremos aquí Y si no hay últimas Nos toca salir Amor Estás llorando Amor Chicos, al parecer ya se fueron No se escucha nada afuera Es verdad Hace rato no escuchábamos nada Estoy seguro que están allá afuera escondiéndose Están esperando a que salgamos Pero tenemos que tomar decisiones No pienso pasar la noche aquí Tenemos que irnos Estamos lejos Tenemos que tomar decisiones No podemos seguir aquí encerrados Yo creo que lo mejor es enfrentarlos Tenemos que tomar las cosas que tenemos aquí Salir y golpearlos Tenemos que irnos Además, somos bastantes contra dos Así que vamos a agarrar los palos Queremos ácido un rato Y si hay que golpearlos Hay que golpearlos Así que vamos Toma Pásame ahí Ahora sí No 19 ¿Qué es eso? Vamos rapid Vamos rapid No 19 Ya no podrás ayudarnos A golpearnos No te sirve la manito Lo siento Basta 19 ¿Qué vas a hacer? Tengo que agarrar la cara 19 Por favor Ya Pásenlo Lo que está sucediendo Tengo que agarrar la cara Vamos Toma 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 ¿Ya? 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 Ayúdenme a otro Toma ¿Qué te hace? Es mejor 2 1 Ahora Cuidado Ten cuidado Con cuidado Es algo De todas las puertas Avancen Avancen Cuidado la espalda Detrás de la puerta Detrás de la puerta No hay nada Vamos Avanza Es algo Aquí Detrás Detrás No No hay nada Vamos Ahora Vamos Chicos Con cuidado Cuide Espalda Vamos Con cuidado Ahí Vamos A la puerta Estamos cerca Vamos Ahora Venga Con cuidado Chicos Vamos A la puerta La puerta está despejada Y no veo nada aquí Vamos Con cuidado Vamos ¡Dia 1! Con cuidado Atrás ¡Dia 1! ¡Dia 1! Ronald Ve tú Ve tú ¡Dia 1! ¡Dia 1! ¡Dia 2! ¡Dia 2! ¡Dia 2! ¡Dia 2! ¡Dia 2! ¡Dia 2! Con cuidado Uno y uno 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 y uno No, no se muevan Ronald, muy bien Muy bien, vamos Ven, con cuidado Con cuidado Ya casi, ya casi Vamos, vamos Estamos cerca Estamos cerca Vamos No, no ¿Qué se encendieron? Abran, oigan Abran Abran No, están cerrando la otra puerta también No se están encerrando ahora siempre Abranos por favor Debo haber otra salida Abranos por favor ¿Qué? ¿Con ella? ¿Qué? 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 No les presten atención Vamos a buscar la otra salida entonces Aquí hay unos baños Este hogar no Acá ya estuvimos Acá fue la primera vez donde apareció la chica De seguro La chica que mencionan Es ella, ¿no? Es la única mujer que sabemos Intenta Creo que le voy a encontrar acá una salida Chicos Vengan Vamos Ahí arriba No alcanzo No, pero espérate Está averiado No sirve No abre No, albente, parce Mira Ahí se ve una barra Se ve que no se puede salir Eso es cierto Mira ¿Qué estás haciendo ahí, Ronald? Tras esas cortinas No, esto es muro No hay nada Pero sí es una buena idea Lo que está haciendo, Ronald De seguro Deben de haber muros falsos Para poder escapar Chicos Debemos de apurarnos, ¿sí? Tenemos que movernos Antes de que logren aquí entrar Con cuidado Todos juntos Vengan Aparen la computadora Vengan Podemos ver aquí Chicos, ¿quién es? Ahí está ¿Qué encontraste? Hay cámaras, ¿sí? Acá podemos ver todos Sin arriesgarnos tanto Por lo menos están ahí, ¿sí? Lo importante es que no venden Creo que saben que estamos acá ¿Cuál luz? Esa Esa es la luz de ahí No te preocupes Sí Acá estamos viendo todas las cámaras Pero no veo nada Debemos de buscar Una chica de seguro Pero no hay nada Parse, pero hay tres cámaras desactivadas Hay Sí, tres cámaras Pero mira, este lugar Nunca hemos ido aquí No Tal vez ahí Esta es la salida Esta es la salida Esta debe ser la salida Esta es la salida Chicos, deberíamos apurarnos, ¿sí? Vámonos, vámonos Vamos a buscar Este lugar Este lugar Este lugar debe ser la salida Vamos, ahora Pero ¿en dónde? Si ya recorrimos todo aquí Tal vez En el segundo piso, ¿no? En el segundo piso Nos falta descubrir muchos cuartos allá Aquí También nos hizo falta revisar algunas partes, ¿no? ¿Como cuáles? A ver Allí Al fondo Al fondo Nos hizo falta el fondo Vamos Ahora Por acá Con cuidado ¿Ves algo? Chicos, sí Efectivamente Por acá no hemos estado Sí, por aquí no No hemos venido En la cocina Pero Nos está bien La salida No, no, no No, no, no No está sellada Sí, se ha sellado Totalmente Pero no para ese lugar que ímos por la cámara de seguridad No, no, era la cocina No, acá tampoco tiene salida Detrás, detrás, chicos, venga No, ahí no hay salida No, no salida ¿Por acá? Chicos, allá Al fondo La cámara, por acá Al fondo Venga, sube Con cuidado, con cuidado Chicos, creo que incontriamos la salida Es por acá, sí Es por acá, sí Todo está cerrado, mira No hay nada No hay nada al fondo Venga, con mucho cuidado Dime Pero Semilla, vamos a unas escaleras del segundo piso Seguramente ahí está la salida Tenemos que subir Eso sí Entonces, debe estar en la segunda parte de la segunda planta Vamos, en la segunda planta Vamos, por acá, por acá Vamos, rápido Vamos, rápido Vamos 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 Vamos, avance Al segundo piso Vamos ¡Aquí, te quiero dejar salir! ¡Yo lo mato! ¡Yo lo mato! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Déjame, déjame! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Chicos, no es de que esto sea 19 ¡No, no es de que esto sea 19! 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 ¡Por favor, den cuidado con las escaleras! Como sabemos, muy bien Estamos buscando escaleras de concreto Y estas son de madera Están bien escondidas Lo hemos descubierto gracias a su sentir Así que, chicos ¿Qué estás haciendo? Siempre pasan esos secretos detrás de los cuadros Pero creo que no hay nada Con cuidado Muy bien, deja eso ahí No hay ningún lugar acá escondido Como ven, está todo vacío Hay muros que son de concreto Ya nos dimos de cuenta Que aquí la mayoría de los muros son de concreto No son dobles, no son falsos ¿Qué es eso? Estamos en un lugar donde pueden haber pasadísos secretos Quizás si pongo la carta aquí en su lugar O mueva algo Estas manos puede abrir algo No sucede nada Quizás abra algo Mueva algo Creo que has de llevar tu imaginación al límite No, no, no Esa es lo que encontré Hay interruptores No, 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 Ronald No creo que funcione Deja eso ahí Chicos Yo creo que no hay que buscar en las paredes Busquen Es en el suelo Son unas escaleras que van hacia abajo Entonces no creo que una pared nos lleve hacia abajo Más bien busquen en el suelo Pues creo que no hay nada aquí Mira lo que encontré Acá no hemos entrado A ver Mi hijo ¿Me encontraste? ¿Me encontraste? ¿Puedes salir? Ah, chicos Creo que esto es un baño Pero ¿es seguro? Deben estar acá las escaleras No, absolutamente Nada Todo es concreto acá Esto es un cuadro Pero está pegado No Acá no es No, acá no es No, acá no es Santi Te equivocaste Hay que continuar con la búsqueda No puede ser Nada ¿Qué? ¿Qué sucede, 19? Me mató ¿19? ¿Encontraste algo? ¿Se acuerdan de que la dejaron dentro del baño? ¿Qué dejaste dentro del baño? A mi hija ¿19? ¿Qué? ¿No es tu hija? Claro que sí ¿Te acuerdas? Tenemos que continuar con la búsqueda Déjala ahí ¿19? Bueno, yo la dejo ahí Lo que me preocupa Es que Yo la dejé dentro del baño Porque está acá Chester Concentrémonos En encontrar esas malditas escaleras Y saber hacia dónde nos van a llevar Salida Salida ¿Qué salida? Pero mira, acá hay otra Y se contradicen Van en sentidos diferentes ¿Para dónde es la salida? Salida hacia allá, ¿no? ¿Y esta? ¿Qué salida hacia allá? Salida Salida Igual estas dos van hacia acá Salida Muy bien Síganos Mira, ¿dónde hay más? Acá, acá, acá ¿Dónde está? Es para ese lado Vamos, ven ¿Dónde hay más? Chicos, atentos ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Maldito la ven Ven otra ¿Ven otra? No veo, chicos ¿Para qué no habíamos estado? Solamente llegamos hasta aquí Hasta acá Samerino Ven, entra Con cuidado Que se lo ve Ten mucho cuidado Con cuidado Mira Ven acá Sigan, sigan Cierren esa puerta Por seguridad Cierren esa puerta Ya, ya, ya A ver Chicos, busquen muy bien Mira, ahí hay la puerta Maldición No hay nada Chicos, hay una puerta acá En el espejo Hay una puerta ¿Ven? ¿Aquí? No hay nada No, no, no Chicos, apurémonos ¿Sí? Acá todo el suelo está pegado A un número 19 No hay nada No hay nada aquí No veo nada Tal vez acá dentro de los muebles No No, señor A ver En un circo ¿Dónde habría unas escaleras escondidas? ¿En dónde? Detrás de algo ¿Este traje lo viste en algún lado? ¿Este traje no era el de la chica? Ese traje era de ella Mira Ese traje de ella Mira Mira Mira, está el niño Vámonos de acá Vámonos de acá No me gustará estar aquí Vámonos 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 Si encontramos esto es el de estar por acá cerca Vamos Ahora Mira Vámonos de la derecha Aquí, mira Por acá La derecha Chicos Vamos por aquí Mira 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 Es tu baquillo Hay comida ¿Qué es? ¿Dónde hay sitio? Mira 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 Es otra cocina Hay muchas puertas acá Esta está cerrada Chicos Esta también está cerrada Ayuda ¿Encontramos las escaleras? ¿Encontramos las escaleras? Sí Vamos Chicos Vamos Vámonos 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 Un sótano ¿Un sótano? ¿En serio vamos a escapar por un sótano? No hay salidas en un sótano Además No me parece una buena idea Y más que Es el sótano de un circo ¿Y tú qué sabes? Tenemos que bajar y mirar Ya te diste cuenta Que había un montón de letreros Que decían Que la salida quedaba acá Esto ya no me está pareciendo bien Todo está apuntando hacia acá Nos han hecho venir a este lugar Pero ¿Con qué intención? Nos encerraron esos payasos Y nos obligaron a entrar a este juego Que nos condujo aquí ¿Por qué habían flechas tan evidentes Que nos dirigieron a este lugar? A un sótano Chicos Es peligroso Pues corta Ya no hay salidas Tenemos que hacer algo Yo no voy a bajar Que baje alguno de ustedes De primeras Y le dicen ¿Qué es lo que se hace? No, 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 no Enséñale Es un sótano ¿Ves algo? Además, ¿cómo ven? Se presiona la luz No, 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 no Hacen, no te sudas Además, si logran observar Esto ya no tiene cara de circo Vamos Recuerda el código Dijimos que juntos Sí, todos juntos Leo, sube el postre No voy a dejar a Leo ¿Qué pasó? Leo, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Ahí hay una puerta ¿Hay una puerta? Sí Venga Sí, sí, sí Dale, sí, le doy Que sí Ahí hay una puerta Sí, sí, sí Vamos Chicos, ¿cómo queda? ¿Cómo queda? Es por acá, tío Al parecer, si hay una salida aquí Muévanse ¿Qué es esto? Seguro ¿Qué es lo que sí? Estamos saliendo del circo Eso ya no tiene cara de circo ¿Qué es lo que se hace? Pero tengan cuidado No confío en los sótanos ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? No sé ¿Cuál es la salida? ¿Por acá? Sí Por acá ¿Qué es lo que se hace? ¡Uy! No tiene sensores Estos son lockers No, acá no es Vamos Al fondo Hay un pasillo Dale Hay un pasillo Al fondo Aquí, aquí, aquí Creo que esta es una salida ¡Aquí está aquí! 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 ¡No! ¿Viste? ¿Viste esa m****? No tiene ojos, no tiene ojos, tiene una boca Cierra la boca y sube más bien ¡Vamos! ¡Vaya, amor! ¡Mierda! ¿No puedes ver? No puedo creer No puedo creer Dale ¿Viste eso? Obviamente todos lo vimos ¡Shh! ¡Shh! ¡Apága, apága! ¡Apága, apága! ¡Apága, apága! ¡Apága! ¿Viste para casarlos? ¿Pero por lo menos? ¡Me tiro el cerebro! ¡Déjame ser lo que es más rugoso! ¡No! ¡No, no cerebro! ¡El cerebro es para mí! ¡Esto es que buscárlo antes de que nuestra hermana! ¡Ah! ¡Y algo que sea esa los encuentren! ¡Por qué se esconda como gente que las altas? ¡Y si no se encuena primero! ¡De seguro! ¡Pareja! ¡Mierda que dedo pequeño! ¡Y cerebro queo! ¡El cerebro es mío! ¡Ya voy a ganar! ¡Es que hay un pato de mi cerebro! ¡Ya voy a ganar! ¡Ja, ja, 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 ja! Nos están observando Hay alguien más detrás de todo esto que nos está observando Nos están grabando Chicos, no se muevan ¿Qué es esto? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿No se escucha? ¡Sí! ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡No! ¡No se me ha ido muy bien! ¡Qué lejos! ¡Chicos! ¡Me alcanzo a golpear mi pierna! ¿Estás bien? ¡Me tiro en la rodilla! ¡Shh! ¡Vamos! ¡Chicos! Si esa cosa ya está aquí arriba, significa que abajo está despejado... ¡Chicos, no se muevan! ¡Se encienden las cámaras! ¡No se muevan! ¡Vamos abajo! Si vamos hacia el otro lado, nos vamos a encontrar con los otros hermanos ¡Y eso no queremos! ¡Aprovechemos que todos están arriba! ¡Sí! ¡Y si traemos a la... a la que no puede... ¡No va a funcionar de nada! ¡Ya está acá arriba! ¡Bajemos nuevamente! ¡Todos están acá arriba! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos en silencio! ¡Vámonos! 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 ¿Estás bien? Ronald No, no, pase Ronald, ¿qué te pasó? No, en la boca, ¿lo sientes? Me golpeó en la cara 19, mira cómo está Ronald Me golpeó en la cara Me golpeó en la cara cuando se mató ¡Muy! 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 ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ven! ¡Rápido, rápido! ¡Primonios! ¡Muy! ¡Sáquenos primero! ¿Viste cómo está? Sí Con cuidado Asegúrate nuevamente Vamos Vamos Ya está, la gente A ver, la puerta, amor ¡Shh! Escuche algo Yo no, siento, sí Vamos ¡Shh! 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 Por suerte, logramos escapar de este lugar Y como ven, ya estamos de nuevo en casa Cada uno de nosotros nos encontramos a salvo Pero ahora nos estamos preparando para la siguiente aventura Este lugar a donde iremos De verdad que está muy épico Y ustedes no se pueden perder estos videos, familia Así que tienen que estar muy pendientes de mi canal Y ahora vamos con los saludos especiales Para las últimas personas que me han seguido en mi Instagram Y son Axel y Brian Un saludo desde aquí, desde la Barça House ¡Bien! Espero que se encuentren muy bien Y tú, si quieres ser saludado o mencionado en el próximo video Es sencillo Lo único que tienes que hacer es seguirme en mi Instagram Sí, este que está apareciendo Familia, nos vemos en la próxima aventura ¡Suscríbete!